Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente a la hora que estés viendo este vídeo. Esto es Turisteo con el Jíbano y después de un largo tiempo volvemos a hacer un recorrido que tanto les gusta a ustedes. Estamos en la 111, vamos para el pueblo de Moca. Ya hemos visitado Yauco, San Sebastián, hemos visitado Ponce, Arecibo, hemos visitado un montón de pueblos y como sabemos que a ustedes les gustan los recorridos así en el carro para que ustedes se sientan que están con nosotros que yo les estoy dando PONC, vamos hoy para el pueblo de Moca que muchas personas me están pidiendo que haga Moca. Así que nada, estamos por aquí por la 111, por aquí están los supermercados, las comeras, aquí a mano derecha como pueden ver. Aquí vamos para ver la clásica alcaldía de Moca, a ver si la encontramos, vamos a ver si encontramos los cuarteles de la policía, las iglesias, las parroquias. Así que vamos por aquí. Por la 111. Venimos de San Sebastián, ¿verdad? San Sebastián a Moca. Estamos en el área de San Sebastián, Moca, Guadilla y Aguala por acá. Así que si quieren que hagamos un pueblo, si quieren que visitemos su pueblo, pueden escribirme en los comentarios y en confianza yo le hago su pueblo porque de verdad que me gusta, porque a ustedes se emocionan cada vez que yo hago esto así de la banderita ahí, de visitar los pueblos y el recorrido en el carro. Así que... Estamos para San Sebastián. Mira, ahí dice Moca. Tiene ese letrero. Así que ya estamos acercándonos a lo que es el pueblo de Moca. Mira, ahí lo dice Moca. Puerto Rico. Saben que estamos en las redes sociales como Turisteo con el Jíbaro. Miren la guagua. Después de una semana entera lloviendo, no podemos lavarla porque sigue lloviendo. Así que no podemos lavarla. Así que ya saben, perdónenme si hay personas que no les gusta ver los carros suciosos. Bueno, aquí vamos. Mira, mira todo el fanguero que hay aquí, mira. No para de llover. Está lloviendo todos los días. Para acá, para Moca, para San Sebastián, Aguadilla, Aguada... Para esta zona no para... ¡Ah! Y para Mayagüez. No para llover tampoco. Mira ahí, que manche. Mira el cable. Se está apoderando de... Se está apoderando de... De la... De la... De la tecnología, la naturaleza. Están los pollitos tempranitos. No se me haría un pollito de esos ahora. No caería mal. Compramos un pollito de esos y nos vamos para... Por ahí para pasear. Están los ciclistas. Estamos llegando ya, yo creo que... Estamos llegando, ¿verdad? ¿Por dónde vamos a entrar? ¿Por la entrada del correo o por la otra? Hay correo. Hay correo, ¿verdad? Están las vianderas. Ah, no están hoy. Pero es ahí. Y vamos a ver... Los domingos muchas personas nos cogen para guiar el bicicleta. ¡Mami, mami! ¿Qué vistes? ¿Qué hay, mami? ¡Ah, chacho! ¡Y un frappé! Es temprano, mami. Es temprano. Después, ahorita, por la tarde, cuando ya almorcemos y todo eso, pues podemos ir por un frappécito. Que por esta área me imagino que deben haber varios negocios de frappé, así que podemos... Sí, sí, sí. ¿De frappé? ¿De qué te gusta el frappé? ¿De qué te gusta? De fresa. ¿De fresa? Ok. Mira, es que estamos llegando a Moca. A mano izquierda. Así que... Por aquí... ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, ¿sabes qué bueno ir al mirador? Aunque está cerrado. Pero grabarlo. Eso puede ayudar a que lo abran. Sí, pero eso ahorita va pasando por allá. Por aquí... Por aquí dice que es, ¿verdad? Ok. Por aquí estamos en la luz. Mira, ahí es donde hicieron la bandera. Ahí, como pueden ver ahí. Sí, esa es la bandera. Esa es la bandera de los columpios. Esa que está allá. Pueden ver ahí. La bandera de los columpios. Están ahí. Está bien chula. Ah, y para allá... Para esta área de acá es que tú pasas y llegas al mirador. Pero para el mirador quizás vamos ahorita. Pero les hago otro video aparte. Porque sería demasiado largo el video, así que... Por aquí, si tú coges por aquí para acá, llega al mirador. Esperando a que cambie la luz. Vamos para acá. Para esta área de acá. Que es donde está el municipio como tal, la alcaldía y todo eso. Así que... Para allá está el shopping. Para allá. Es como si ustedes estuvieran aquí montados en la guagua con nosotros. Estamos dándole pon. Así que pueden darle play. Pueden ponerse los audífonos. Y andan aquí con nosotros en la guagua. Está el día como para volar chiringa. Clarito y despejado. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Rápido. Llega a las 1 de la tarde. Y ¡BOOM! Se pone negro. Y priesta. Y todas las nubes. Y llega a las tronatas. Y cuantas cosas. Pero nada. Aquí vamos. Vamos para la izquierda. Para allá. Por aquí estamos entrando. Básicamente a lo que es... Oye, ponte el GPS ahí. Ponte el cargadema. A ver si... Porque yo sé que es para acá. Pero no me acuerdo bien. Pero aquí está el otro. Vamos a ver este el mío. Toma. Toma este. Toma algo. Ya lo encontraste. Así que yo ahora lo pongo. Alcaldía. Y llego. A los sitios. Mira. Este es el paseo artesanal de moca. Esto que pueden ver aquí. Es el paseo artesanal de moca. Y hay muchos kioskitos. Que hay veces que hay un... Están abiertos. No se los ordenan. Este es medical plaza. En moca. Ya a la derecha con dirección. En calle José Celso Barbó. Aquí pueden ver los... Los negocios. Que son negocios como municipales. Que el municipio... Los alquila. Si no me equivoco. Si alguien tiene conocimiento. Pues que me diga. Ahí está el estadio. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ok. Hay muchos kioskitos. Qué chévere. Kioskitos ahí. De los que me gustan. Esto aquí parece ser como un hospital. ¿Verdad? Tiene pinta de hospital. Pero vamos a ver qué es. No sé si dice por aquí. No tiene letrero. Una universidad. ¿Una universidad? Ok. Sí. Una universidad. ¿Tiene pinta de hospital? Sí. Si es... Ah. Si es una universidad. Puede ser que sea una universidad. De algo así. De enfermería. ¿Verdad? Bueno. Aquí estamos llegando al estad... Ah. Mira. Ese... Ahí yo jugué pelota. Ahí yo jugué pelota. Y dimos par de honrones. Incluso... Le ganamos a Moca. Ese día. Jejeje. Los cafeteros de Yauco. Le ganamos a Moca. Ese día. Que jugamos aquí. Centro tecnológico. Esta es la universidad. Esta es la universidad. ¿Para dónde dice que es? Derecho. ¿Derecho? Hacemos el pare. Como todo puertorriqueño. Tú sabes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Miramos hacia ambos lados. Se supone que sean cinco segundos que tú hagas el pare. No medio. Vamos para allá. Estamos llegando a la... Al pueblo de Moca. Aquí vamos. Vamos. ¿Y ahora? A la derecha. Aquí pierna está blando. Está muda. Para la derecha aquí. Ahí está residencial, pero no sé cuál de residencial es. No pude... Es una escuela o una residencial. Aquí estamos entrando. Al pueblo de Moca. Moca. Al centro. Al casco. Como le llaman. De Moca. A ver el perrito que linda. Está la banderita. Una banderita. Una banderita. Que linda esa banderita. Está linda. Me gusta. Es bebé, ¿verdad? Que está jugando. Mira que está contento. Está contento. Estamos aquí entrando. A lo que es. El pueblo de Moca. Vamos para allá. Esta casita que linda. Clásica. Antigua. Vamos para allá. Esta es la plaza. Me imagino. Vamos aquí. Vamos a hacer el pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me dieron paso. Ok. Seguimos por aquí entonces. Vamos para acá. Ese es el cuartel de la policía ahí. Mami. Aquí está la plaza. Mira que plaza linda, ¿viste? La plaza está bien bonita. De aquí de Moca. A la derecha está acá. A la derecha. ¿Dónde está? Me imagino que esa es la barroquia, ¿verdad? Sí. Dice plazoleta Cristóbal Colón. Esta es la calle Barbosa. Estamos por aquí. Miren la plaza que linda. La plaza de Moca está súper bonita. Esta es la plaza José de Quiñones. Si no me equivoco. Lo dice ahí. No es que me sea el nombre, pero lo dice ahí. Ah, está cerrada la carretera. Qué fallo. Pero nada. Ahí está la alcaldía. Como pueden ver ahí, está la alcaldía. Parece que están vacunando o algo. Así que no importa. Vamos a darle para acá. Vamos a darle a la mano derecha a ver qué hay. Por aquí. Aquí el celular un momentito. Vamos a darle aquí a la mano derecha. A ver qué hay. Por aquí. Ah, pues si llegamos allá, salimos a la calle principal, ¿verdad? Sí. Pues yo voy a intentar dar una vueltita para... Veo a doblarla aquí. Ah, mira, está el van cuando yo venía. Es verdad que no estaba ubicado. Pero... Déjame mirar aquí. Adelante, caballero. Ok. Miramos aquí. Sí, sí. Me parece que estaban estacionados. Lo sabías, ¿verdad? Ajá. Sí. Déjame venir por aquí. Voy a dar una vueltita. Ah, mira. Si la patrulla salió por allá, quiere decir que yo puedo dar la vuelta por este edificio por aquí. Así que vamos para allá. Vamos a dar la vueltita por aquí. Por todos los pueblos de Moca, sí me gusta ver los pueblos y ver las tiendas clásicas y viejas de antes. Miren esto. Esta es una óptica. Aquí estamos pasando por los dentistas. Ah, madre mía. Me gustan los pueblos. Me gusta venir a los pueblos. Vamos a ir por aquí a ver. Díganme qué pueblo quieren que visite próximamente. Estas casitas así de antes, mira. Como pueden ver, para allá ya eso es un barrio, una barriada como le llaman. Seguimos por aquí. Vamos a dar una última vuelta por el pueblo de Moca. O sea, esto es como un centro de... Como una... Ah, esa es la alcaldía. Es que es media grande, ¿sabes? Ahí es donde guardan el cajón del alcalde, ¿sabes? Pero está bien linda la plaza. Mira la alcaldía ahí. Bien linda la alcaldía y la plaza de Moca. De verdad que me gustan. Déjame ver si puedo estacionarme aquí. Rapidito. Para bajar el cristal y grabársela un poquito más. Miren esto. Parece que va a haber algo, algo va a haber aquí. Porque... Estamos poniendo muchas carpas y todo eso. Miren esto. Me gusta esto. Este diseño que le hicieron así de... De como... Muro. Grande. De la que está a otro nivel. Me gusta mucho esta plaza. Chiquitita. Oye, no tiene coffee shop, qué raro. Hay que hay un comerciante por ahí y montan un coffee shop aquí. Casi siempre las plazas tienen coffee shop. Aquello se ve como si fuera un... Centro de estos de arte. De esos de arte. Ese ahí, no sé. Pero... Le dan el mismo toque casi siempre. Así que nada. Vamos por aquí. Dando la vuelta. Por... Las calles de Moca. Vamos a dar la última vuelta por aquí. Y nos vamos... Para el próximo pueblo. Que ustedes me lo van a decir en los comentarios. Ustedes mandan. Vamos para allá. Seguimos en directo para ver que hay para allá. Sí. Ok. Vamos para allá. Aquí hago el parque. Ahorita... Pasó alguien por ahí a mí. Y me mandaba a cien millas. Miran los jardines de la iglesia. Qué lindo. Verdecito. Y... Vamos por aquí a ver qué hay. Esto es la escuela pública. Adolfo. Mira la escuela. La escuela pública Adolfo. ¿Qué dice Adolfo? ¿Qué tal es eso? Babilonia Quiñones. ¿Verdad? Sí. Adolfo Babilonia Quiñones. Por aquí estamos. Adelante caballero. Jeje. Y... ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Un puente bien hermoso. Jejeje. Ya no iba a andar yo creo. Bueno que yo conozca. Mira esa casa que es linda. Que yo conozca así como tal. No... No veo nada más. Pero... Ah mira que es un río. Si alguien conoce cuál es este río. Esto no es un río. Esto no es un río. Jejeje. El río. La carretera principal. Bueno pues vamos a venir por aquí. Así que nada mi gente. Espero que les haya gustado el recorrido por Monca. Si quieren que visitemos su pueblo. Si quieren que visitemos su pueblo. Me lo dejan en los comentarios. Me pueden escribir por Instagram. Por Facebook. Y por TikTok. Ahora tenemos TikTok. Turisteo con el Jíbaro. Me dicen cuál pueblo quieren que visite. Qué área quieren que visite del pueblo. Y nosotros vamos a su pueblo. Y lo visitamos. Así que nada. Sin más preámbulos. Será hasta el próximo recorrido. Por cualquier pueblo de Puerto Rico. Será hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Jeje. Ya. Córtalo ahí. Ahí. Córtalo. Ahí.